Hola que tal amigos de SharkTC, estamos aquí con nuestro amigo Vite, ¿cómo andas Vite? Trampa Raving, güey. ¿Cómo te fue en el regio que se jugó aquí en la Ciudad de México? Perdí una y gané 8, sí que jugaron 8, fueron 9 rondas. ¿Quedaste en lugar? Texto, güey. Perfecto. Me ganó alguien que seguro perdió. No importa, no importa, se armó. ¿Qué jugaste y cuántas cartas jugaste? Recuerde que he jugado desde el Conti a 41 cartas y la menos. Siempre he jugado 41, siempre he jugado 41. Me vale verga la consistencia a veces. Perfecto. Antes de comenzar, ¿qué saludos te gustaría mandar? A ver un saludo a mi amigo Raya que no pudo venir porque se fue borracho, ya me dijeron. Y a mi novia, y a mi mami, y a toda la pandilla, a todos mis amigos, incluyendo a ti, güey. Todos mis amigos con los que jugamos, yo toda la comunidad de aquí de México, que esté conmigo, en los torneos, está bien chido, güey. O sea, por ustedes he tenido ese nivel, porque ya todos juegan bien aquí, la neta. Perfecto. Confíjense en más, esperámoslos, muéstranos la lista. Va que va. Aunque es irlamen, triple reino, ¿verdad? No hay más. Una de cada niña, porque obvio no se pueden más. ¿Juegas triple porque juegas Bahamut y Toad? Sí, sí, claro, claro. Y triple es por el combo del Bahamut, básicamente. Triple cashier, sin esta niña no sería tan bueno el de él. La añadía con doble ferre. Y bueno, ahí vienen las hadas. Pues no puedes bajar estos números, las de siempre, estos estándar. Es lo de siempre, lo que no se va a bajar. Una de Vayner, porque no me gusta jugar más de una. Es más suficiente. Yo esperaba mucho Mirror, y por eso no la subía más de una. Y sí me tocó un Mirror. Bueno, me tocaron dos Mirror y las gané. No, no, no abrí Diviner, afortunadamente. Mis talies de poción, los dos reyes del pantano. Uno, tres, uno, cuatro. Deberían ser dos, cuatro, pero no tengo el otro cuatro, realmente. Tan difíciles de conseguir. Sí, están difíciles. Una bestia. Me sigue gustando, nunca la voy a quitar, no la he quitado. Un biciel de cada uno. Estaba esperando mucho Mirror, y estuve jugando torneos locales. Donde ya, por ejemplo, Raya me ganó uno, porque también traía vici al Cemen. Y sí me, ahora sí que, sí es buena idea, dado que hay mucho Tirlamense aquí en Ciudad de México. Y en el torneo me esperaba bastante. Y una carta inesperada, que la metí en el último momento. Solo un Lava Golem. Este carnal me dio, solo gané dos dados, de las nueve rondas. Este carnal, siempre lo abrí dos veces, y con estas dos veces que lo abrí, gané. Esto me acompañó de una Super Poli, es GG. En mi D. Pues vamos con las magias. Pues no hay más, Triple para el Reino, la mejor magia. No podemos bajarlo, y pues claramente nos puede subir, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Este, Triple Super Poli. Pues porque los decks del formato, los que topean, a todos les entra Super Poli. Ahí me tocó un, este, un Flounder East. Que él ganó un dado, y me inició bien. Y le conecté doble Super Poli, y le conecté dos veces Garura. O sea, estuvo muy cabrón. Hasta me dijo, ya estuvo, ¿no? Y le di la vuelta. Un Foolish. Una Instant Fusion. Un Grif. Más que suficiente. ¿Esto por qué? Ah, esto de cara al Rescue Ice. Y porque, pues con ella contra el Rescue Ice puedes jugar alrededor de que ya no te, ya, ya pierden target las trampas. Entonces está muy, muy chido. Nada más que nada para eso. Es para el Rescue Ice. Y porque, pues te puede, o sea, es una fusión. Básicamente es una Extended. Pierdes mil por una Extended, que evita targets. ¿Quién no lo quiere, no? Y a veces, como ya no, como esa versión no traje de Strudo. Metí otra Extended. No metí de Strudo por la cuestión del tiempo. Esperaba mucho más roletirla. No quería morir en tiempo. Entonces, por eso no metí de Strudo. Doble Scream. Me hubiera gustado jugar la 3 con 2. Más que suficiente. Gané con ella contra un Unchained. Está muy brutal esta carta. De hecho, si la ven, amigos, échenle Cosmic. Está muy dura esta carta. Está muy brutal. Trampas. Ahora sí me pasé de rosca. Voy alrededor de Rescue este torneo. Entonces, triple impermanence. Me llamaron loco, que la chingada. Yo sé que son malos botes. Pero no quiero que solo tenga dos jugadas. Y que me hagan las trampas Rescue y pierda. Por eso no lo quise jugar así. Triple. Triple. Sí, me valió madre. Me valió madre. O sea, aquí dice que los botes fueran buenos. Y al tirar al menos una de estas. De las 3 que hay en el deck. Te asegura que tienes Cachira Tilda. Estabas en el turno del oponente mejor. Está mucho mejor. Siempre va a ser más o menos. Metanoise. Y Tremicarma. Perfecto. Ahora continuamos con el Extra. Vamos con el Extra. Fue A-Speed. Dale rápido. Sí. Rápido. Speed, punto de oveja. Puede haber rápido. Este fue mi rango de Exits. Y estos fueron mis Syncros. Este para la Super Poli, ¿verdad? Ah, la Super Poli. Con este gané contra Rescue Ice. Tengo que admitir que está justo para Rescue Ice, básicamente. Y del Side Deck. El Side Deck. Doble Evenly. Doble Thrust. Estos Targets. Doble Thrust. Dos Nibiru. Dos Droll. Un Kurikara. Un Pancredox. Y Scattersoft. Y eso fue todo, amigos. Estuvo muy bueno. Me gustó mucho el evento. Y pues nada. Mando saludos a todos. Y muchas gracias otra vez por ver el video. Perfecto. Suscríbanse, amigos. Hasta que dejamos el video. Vamos a ver el Shack DC. No olviden suscribirse. Den like. Compartir con sus amigos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.